Y yo el puto Jack ese, ha dejado las letras, ¿sabes qué se ha escrito, hermano? Nah, loco, loco, yo creo que va a tirar algo fino, algo suavito Me he follado el panorama antes de poner el Netflix Yo ni aviso, soy el susto de la peli Tengo un pasado negro, igual que va al hotel Y el rebelde del equipo, el favorito del Prezi Never a vacía, el micro como nuevo A mí no me regalan ni siendo así de enero Júzgame, pero conóceme al menos Y hazlo bien, que por lo mío voy al cielo Yo no abandono, no me marcho, me mancho Vamos hasta el fondo del barranco Despacio el camino se hace largo, eh Al principio no había hueco, ahora se está haciendo ancho Esto es Semana Santa, tengo gran poder Me ves carita de bueno, pero he venido a joder A todos esos raperos que no tienen ni nivel Yo no quería su fama, pero hay que vivir bien Lo siento, hermano, ha vuelto la FC Back into Spitting Clean, lejía pura OG Rapeo, Hanson, rollo, Brad Pitt A ellos todos feos puestos, ni for speed Tengo más leche en el culo de sus pibas que en mi nabo Está squeezy loco, está apretado Pateo como Ibra y Moby, that's a truth Y sueno like a Krapovic, truth, truth Si duele lo que digo, primo, es porque son facts Como al viejo fumador le duele el respirar Me recuerdan a chavalitas por hub Gritan y gritan, pero piden mucho más Me junto con mis chavales, los sueltan puro Anda ligero, mata toda esta ramera Meras órdenes de mierda, yo no sigo Toré en esa apuesta, se los llevo consigo La mayor derrota la llama en olvido El vicio te devora si te pierdes a ti mismo, chico Nosotros nos decimos, papá, dame, dame Lo buscamos, antes que busca pedir a nadie Uniforme y curro, bruto salario Inconforme y oscuro, luto de esclavo Mis barras salen más caras que sus carreras de derecho De sus caras a la barra hay un trecho Esta la tarea, la carne en barra pa'l perro Hablan mi tara, buen provecho Heads up, cine de incidente, clockwork, tuyo clan Aquí no se mide el gloss, wars por si solas dan Yeah, bro, un trialatorio Esta tanda es nuestra, push de los 90, si es notorio Firmo el auditorio en 30 segundos A esos brazos me los fundo sin pisar el escritorio Si la marco desde fuera, le marco secuela Recuerdo de esos niños que fueron tu escuela